Cuenta la leyenda en Montermoso que allá, por el siglo XVI, cada 3 de febrero, una familia muy pobre llegaba año tras año a la localidad para pedir, sorprendiendo a los montermoseños con una danza distinta. Cuenta que eran un grupo de hermanos que venían a pedir y como los conocían se pintaban la cara de negro y venían a velar una danza cada año. Y se pintaron la cara de negro y al final los conoció el pueblo, lo que pasa es que los dejaron y dijeron, bueno, pues los dejamos, que vengan todos los años y nos bailen las danzas. No hay fiesta religiosa sin mayordomos y en 2017, 20 años después, vuelve a ser Sabor Añejo, que representa el folclore montermoseño por todo el mundo. La fiesta comienza el Día de las Candelas con la Velá de San Blas, donde mayordomos y negritos, sin la cara pintada, hacen un pasacalles hasta llegar a la ermita de San Blas. Allí, los negritos bailan las primeras danzas y se encuentran con mayordomos de otros años y los que fueron negritos en algún momento de sus vidas. Con nombres tan variopintos como la zapateta, la zarza, la golondrina, el cardo, el mambrú, la sorda, la culebra, el baile de los oficios, el ama del cura, la zorrita y el compás de la flauta y el tamboril, palotero y tamborilero marcan el ritmo de estas danzas. La figura del palotero en esta fiesta se entraña de que tiene que llevar el ritmo del baile tanto en el pasacalle como en todas las danzas y a la vez en el zurrón que aporto atrás, en las espaldas, llevamos los palos y algunos de los utensilios con los que hacemos varias de las danzas que bailamos en la plaza. La figura masculina destaca en el grupo de los negritos, compuesto por diez hombres que incluyen el palotero y el tamborilero. Sin embargo, el papel de la mujer es fundamental en la fiesta. Bueno, aunque han ido cambiando un poco las cosas, antiguamente las mujeres se encargaban de decorar la iglesia, de limpiarla, de hacer los dulces caseros, las roscas, las floretas y todo eso, y preparar los cordones. El 3 de febrero es día grande y Montermoso se viste de gala llenando sus calles con el afamado traje típico. El traje es muy vistoso, como podéis ver, lo hemos llevado por todas partes del mundo y lo seguimos manteniendo. La gorra no la llevo porque la gorra era para trabajar. Este era el traje de domingo, que lleva las clavinas, que es muy vistosa en rojo y en verde, las cintas que están por detrás, la mantilla morada y debajo llevamos una amarilla, y el mandil con el pañuelo siempre aquí. Y muy bonitos los bordados siempre florales de las cintas y de aquí, de las clavinas, que son los puños estos. El cordón de San Blas es el recuerdo de que San Blas está presente todo el año cuidando de la salud de los montermoseños. Pues nosotros vamos a poner a la venta 13.000 cordones. Dice la tradición que San Blas era el protector de la garganta, entonces el cordón es para poner la garganta y que ese año no te duela la garganta ni sufras dolores en esa parte. La pasión y el arraigo de esta tradición hace del Día de San Blas una fecha clave del año. Con muchos nervios, pero con muchísima pasión y con muchas ganas que llegue este día y ver a todos los montermoseños, montermoseñas y visitantes, porque está hablando con gente, me ha saludado a gente que no son del pueblo y que se han acercado hoy hasta Montehermoso para vivir esta fiesta tan singular, y bueno, con mucha pasión y muy contenta, muy feliz. Los negritos, una tradición popular y participativa, igual que el resto de fiestas de interés turístico regional, mantienen vivos los pueblos extremeños y requiere del compromiso de todos mantenerlas. Que reciban más apoyo tanto moral como psicológico y como económico, porque es una fiesta que mantener el grupo de los negritos le está costando hoy día, hoy por hoy, el dinero y el esfuerzo a los negritos. Por lo tanto, me refiero no solo a los ayuntamientos, Diputaciones y Juntas de Extremadura, no solo a mi grupo, me refiero a todos los grupos en general, como son los Arrampla, las Carantoñas, el grupo de sabor añejo de mi pueblo también, y compañeros, y todos los grupos que hay en la comarca y en la provincia. El Ayuntamiento de Montehermoso ya piensa en el próximo objetivo con la fiesta de interés turístico regional, Los Negritos de San Blanco. Hace ya 11 años, en el 2006, que esta fiesta fue instada por parte del Ayuntamiento a la Administración regional para declararla como fiesta de interés turístico regional, así fue, y desde luego ahora nuestro objetivo sería poder instar también al Gobierno central que pudiéramos declarar la fiesta de interés turístico nacional. Es una información de Extremadura.com.